La Universidad de Salamanca Buenas tardes a todos y a todas. Bien, comienzo. A través de esta exposición vamos a tratar de valorar desde la perspectiva de las bibliotecas universitarias la sostenibilidad de los acuerdos transformativos una vez basado varias veces de su implementación. Ya desde la declaración de UDAPES en 2002 en favor del acceso abierto al conocimiento científico se está caminando hacia un nuevo modelo de publicación científica. Con el objetivo de activar la transición al acceso abierto se han puesto en marcha varias iniciativas como las que vienen a la presentación de los estudios. Estas iniciativas han impulsado definitivamente que las grandes editoriales internacionales se han tenido que adaptar su modelo tradicional de negocio de pagar por leer al de pagar por leer y publicar a través de los APCs y de los acuerdos transformativos. Pero realmente, ¿a qué coste sale publicar en abierto? Existen varios trabajos en los que ya se pone de manifiesto la duda de si los APCs son la mejor manera de implementar el acceso abierto, ya que el precio de los mismos va a un mérito incíclica en el de publicar por suscripción. Además, en este momento, preocupa bastante el fenómeno que la literatura ha denominado doble PAP, característico en la guía de registras y vidas, donde un mismo artículo está siendo costeado por la vía de la sustitución y por un APC que el autor abona o sustitución. Pero centrándonos en el tema de la presentación, sobre si son realmente sostenibles los acuerdos transformativos, y teniendo en cuenta la Agenda 2030, y en concreto la iniciativa presentada por RERM, la vía de acción de bibliotecas universitarias científicas para los ODS, es en el objetivo de desarrollo número 12 garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles donde se estancustiva esta cuestión. Y específicamente, la meta 12-7, promover prácticas de activición pública que sean sostenibles de compromisar con las políticas y prioridades nacionales, donde se pueden marcar los dichos acuerdos transformativos. Por ello, es aquí prescindible plantear nuevos enfoques en el ámbito de la contratación y de la adquisición de bienes y servicios, que es donde se integran dichos acuerdos. Dos ejemplos de estos nuevos enfoques en el ámbito de la adquisición pública son los contratos consorciados y los actuales acuerdos transformativos, que en principio son fórmulas de adquisición sostenibles, ya que amplían el concepto de la sostenibilidad de las adquisiciones no solo a los aspectos económicos o ambientales, sino también sociales e institucionales. Es por ello que a continuación desarrollaremos este concepto. Cuando hablamos de adquisición pública sostenible, nos estamos refiriendo a la práctica de satisfacer las necesidades de bienes y servicios, no solo restringiendo a un tipo de análisis coste-beneficios, sino a una visión más amplia, en la que hay más similares los beneficios, para ellos y más y para el conjunto de la sociedad. Existen múltiples beneficios, los que de tipo económico, ambientales y sociales, que no voy a pasar porque tengo poco tiempo. Por ello, se hace necesidad de integrar el desarrollo sostenible de las bibliotecas universitarias a través de los acuerdos transformativos, como una propuesta de mejora de la financiación de la investigación y de un uso que tiene y educativo de los mismos. En este sentido, cabe reflexionar sobre los siguientes retos que tendremos a continuación. Debemos fijar los nuevos criterios del reparto de los APCs en los acuerdos nacionales y en los consortes para optimizar estos recursos. Establecer un concepto de adquisición pública sostenible, que garantice que la inversión pública admite que el conocimiento científico quede en manos de nuestras comerciales privadas. Proponer un documento modelo que nos lleva a las bibliotecas universitarias para la firma de nuevos acuerdos transformativos y para una gestión eficaz de los APCs. Más retos serían los siguientes. Incrementar una plataforma conjunta de gestión de APCs, que nos consta en este sentido avances con la plataforma coable. Tratar de conseguir un compromiso preparado de las instituciones para que se apueste por un modelo de revistas Ford, que reflejan unos costes mucho más coherentes. Igualar los criterios de los APCs o implementar los criterios para aquellos organismos o instituciones más activos en la publicación científica. Por supuesto, debemos reflexionar sobre las siguientes oportunidades que planteamos a continuación. Sabemos que el QVC sí se está trabajando en la línea 1 en este asunto, pero proponemos consolidar una estructura organizativa con la creación de un grupo de trabajo. También otra oportunidad sería establecer poderes más exitativos de financiación y de reparto de los presupuestos universitarios para que los sobrecostes de los acuerdos transformativos no se gusten económicamente a las bibliotecas. Más oportunidades serían trasladar estos acuerdos que eran establecidas a un nivel internacional, operando con organizaciones que no tienen por qué ser estrictamente bibliotecarias. Recopilar y analizar datos de las editoriales de forma transparente y individual que nos permitan hacer una perspectiva de la tendencia. Seguimos, en este sentido, proponemos unos nuevos indicadores o indicadores fóbulos para evaluar el grado de consecución de la sostenibilidad en los acuerdos transformativos. Un primer indicador sería el grado de aplicación de las políticas en plenas de acción sostenibles en materia de decisiones públicas. Otro que proponemos podría ser el número de publicaciones que cada institución realiza como indicador de reparto y destinación de APCs en los propios consorcios. Un tercer indicador podría ser el número de revistas y guías que a la institución tiene sus citas y que los investigadores publican con cargo a APC. O el importe medio de APC por área de conocimiento. Y, finalmente, el indicador número 5 podría ser el número de contratos o acuerdos transformativos que incorporan criterios de sostenibilidad. Pasando rápidamente a comentar nuestra experiencia. He de ser agradecido por todos los que están en esta sala que CUBES se lideró una negociación nacional con los cuatro principales escritores académicos. Concretamente, la Universidad de Salamanca se asignó formando los correspondientes acuerdos transformativos. Estas son sus principales características. Y, por el momento, los requisitos que le pedimos a los autores en la universidad, a través del servicio de bibliotecas, es verificar entre los datos principalmente. La aceptación de un artículo o de su manuscrito para la publicación conforme a las fechas de vigencia del artículo correspondiente acuerdos transformativos. El correspondiente autor, pues, sea que tenga una vinculación permanente a través de las diferentes figuras y que se identifiquen los datos con su correo institucional. El procedimiento de gestión de los APC se podría sintetizar sin cuatro pasos. La puesta en contacto del autor con el editor a través de su plataforma. La recepción de la solicitud del APC tras aceptar el manuscrito, que la gestionaremos nosotros. Resolveríamos la elegibilidad, que sería el punto tres. Y, finalmente, se invitaría la información del autor aceptando o denegando dicho APC. Aquí destacamos unos revelados estadísticos a fecha 30 de agosto, donde pueden ver el porcentaje de aplicación de los APCs por las principales editoriales. Y aquí la distribución de las APCs también por el desenvolvimiento. No queríamos dejar pasar o destacar la perspectiva del PED y de nuestra universidad, que valora positivamente dichos acuerdos. Aún muchos siguen teniendo una percepción equivocada en cuanto que creen que se trata de la reducción de pago a los editores. Algunos consideran la publicación en acceso abierto como una obligación derivada de la agencia financiadora de la propia universidad. La mayoría conocen los acuerdos transformativos a través del sistema de envío de manuscritos al editor. Y muchos reciben con sorpresa la posibilidad de aplicar el APC a artículos que ya habían subido previamente. En este sentido, confunden mucho la aplicación del APC con la aceptación propia del artículo. Y finalmente, nuestros investigadores no eligen la revista por la posibilidad de aplicación del APC, sino por otros criterios. Para terminar, nos gustaría indicar unas tres conclusiones que valerá todo lo visto. Se requieren acciones concretas por parte de los consorcios e instituciones que impulsen definitivamente en las negociaciones con los editores para tratar de llegar a un verdadero contexto de acceso abierto. Para ello, se requieren una mayorificación por parte de los gobiernos para la financiación total de la publicación en abierto y evitar la consolidación de este modelo que está metiendo un horizonte concreto temporal. También se requieren un compromiso claro por parte de las instituciones científicas en la autoridad de los costes, llamando una fórmula mucho más posible que la de abrazar la propia causa del acceso abierto, revisando en este sentido los costes por lectura. Y, en definitiva, es este salón de una distribución más incibida y transparente de todos los recursos disponibles para que la publicación a cada ventana abierto sea sostenible. Solidaridad es sinónimo de sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias.